En la actualidad, su incorporación al Guadalajara ha sido totalmente nula, nula, no encuentro otra palabra para definirlo. Ha sido una nulidad, lleva un gol, juega un partido y se lesiona cuatro. De verdad, hasta parece broma. Se volvió a lesionar. Y yo leo el comunicado, Javier, que giró el equipo de Guadalajara. Refirió molestias, leo textual, en la pierna izquierda al concluir el juego ante el León. Es un muscular del bíceps femoral izquierdo que se originó en una jugada donde el aterrizaje no fue el ideal tras recibir un contacto en la parte posterior. Si es la que me estoy imaginando, un servicio que llega de parte de Alvarado por el lado derecho y se tira desde la tercera cuerda a quererlo conectar, sí, con mucha voluntad. Si fue esa, fue al minuto dos de haber entrado. Entró al 78 y ese jugado ocurrió al 80. Entonces, pues es una más y el historial es bárbaro. No entra en ritmo cuando medio lo ha adquirido, no anota goles, vino de una lesión muy fuerte. Ha sido nula su participación con Chivas en esta segunda etapa. A riesgo de redundar, si no, es cierto, porque la cantidad de lesiones que se están reproduciendo son demasiadas. Esto, desde un punto de vista más físico, puede deberse a un par de cosas. Uno, la falta de preparación adecuada o quizá también la falta de descanso necesario, aunque ya descansó mucho. Y en lo que coincido totalmente contigo es esta sensación de frustración del aficionado de Chivas, porque trajiste a un referente, o que fue referente del equipo y que es un referente también del fútbol mexicano. Una leyenda, como él así mismo se hizo llamar. Pero esperarías algo más que solamente sea un jugador emblemático que venga a aportar algo a la tajilla, que venga a aportar algo a la venta de playeras. Entonces, esperas algo más que un jugador que lamentablemente hoy no es referente. Así que esto que dice Rotondi habla de un gran jugador y un referente del equipo de Chivas. No lo ha sido, Ciro, no lo ha sido en este torneo. Y la pregunta es, no sé cuándo, porque la cantidad de lesiones que está teniendo nos sugiere que su estado físico ya está en un nivel, no quiero decir en deble, pero no está al 100%, y en cualquier momento se puede volver a lesionar de cualquier otra cosa. No le está alcanzando a Javier Hernández. Tomamos pulso en Guadalajara con Jesús Bernal. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Saludos, Ciro, compañeros. Muy buena tarde. Ya lo hablaba en la noticia del día, la lesión de Javier por quinta ocasión, desde que regresó a Chivas y después de haberse recuperado de la ruptura del ligamento anterior cruzado que sufrió, Ciro queda fuera por un tema muscular. Ha sido la constante, sacaba las cuentas, en total han sido 33 partidos desde que Javier está en Chivas, ha podido jugar la mitad, un poco menos, incluso solo 16 de esos 33. Entonces los números son muy claros con respecto a lo que ha sucedido. Se lastimó desafortunadamente para él en el duelo contra León en los 10 minutos que ingresó y eso le generó esta lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, o sea, en el muslo de la pierna izquierda, mismo que es el que se había desgarrado hace seis semanas. Entonces, pues, no le, digamos, no le modifique el plan al técnico Fernando Gago porque no estaba considerado para ser titular, pero sí es una herramienta menos que tendrá en la banca en caso de cualquier situación que pudiera presentarse el sábado ante el equipo de Cruz Azul. Jesús, ¿es la jugada que refería ese centro por la derecha a los dos minutos de que entró, en que se lanza, tal cual a tratar de conectar la pelota y el aterrizaje es forzoso? ¿Es esa jugada? Sí, justamente, justamente, es en esa acción y es producto de la inestabilidad que tiene en la caída precisamente el tema de Javier. Pudo continuar jugando, pero seguramente después ya cuando se enfrió y vino la valoración es donde se determina esta situación. Así es que esa pierna izquierda en el tema muscular le ha generado dolores de cabeza terribles a Chicharito desde su regreso al equipo de las Chivas. Una pregunta, Jesús, te salvo con mucho gusto. Tú que has estado el día a día y desde hace ya mucho tiempo con el equipo de las Chivas, existe esta sensación quizá desde fuera, me refiero, no en el entorno del rebaño, que este puede haber sido uno de los peores fichajes en la historia de Chivas. Entonces, ¿es así o estamos exagerando aquellos que pudiéramos querer eso? Saludos. Siete que todavía no, pero si la cosa sigue igual, no lo descartaría. Y es que tú preguntas en la gente, o todavía la gente ahí cataloga, el fichaje de Oribe Peralta, el de Ángel Reina, el del propio Chicote Calderón, como algunos de los que no han funcionado, de los peores que ha tenido el equipo. El del Chícharo no ha llegado ahí porque evidentemente tiene un crédito al ser canterano, a ver jugar en el Manchester, en el Real Madrid, goleador histórico de la selección mexicana. Pero hoy, sobre todo en redes sociales, sí comencé a ver esa sensación en la afición de que es momento de decir adiós porque está manchando parte del legado que él dejó en este equipo. Se lo preguntaste a los aficionados, aquí lo presentamos. ¿Te ha decepcionado Javier o esperabas que fuera así un poco su regreso con estas recaídas y demás? Pues, por una parte podría decir que me decepcionó porque pues uno desde niño lo ve como ídolo y espera que regrese como el goleador que era, pero realmente es algo que se podía esperar, tanto su edad como las lesiones. Pues al principio me gustó, pero ya luego me decepcionó. Es esperable, ¿no? También por, repito, la edad. Obviamente hay ilusión por lo que ha hecho, por su trascendencia en el fútbol, tanto mexicano como mundial, sabemos que tiene altibajos y es complicado también para él. Esto es lo que piensa el aficionado. ¿Qué pensará Jesús para terminar a Mauri Vergara? Y si quieres agregar algo más de la preparación para el partido contra Cruz Azul, adelante. Claro que sí, Ciro. Mira, por el lado económico ha sido un exitazo. Chicharito le vendió el estadio el torneo pasado, Chicharito agotó los lotes de playeras, Chicharito le trajo patrocinadores al por mayor en este verano. O sea, en ese sentido ha sido un éxito total. El problema ha estado en el tema cancha, que es donde ha quedado a deber, pero pues la directiva hasta cierto punto está tranquila, no ha habido algo especial, algún pronunciamiento con respecto al Chicharito, porque insisto, en la parte económica cumplió.